¡Suscríbete al canal! Y bueno gente ¿Qué tal estamos? Espero que muy bien, el día de hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal en esta ocasión de Dead Space Y pues bueno, vamos donde continuamos, de una vez os voy a decir algo bastante claro Si me notáis un poco más manco de lo normal en el juego es porque estoy usando un mouse diferente Pues bueno, y también os voy diciendo que si en los próximos días no estoy subiendo los videos diarios Es porque pues me está tocando trabajar y hasta tarde Y pues no se puede, hace simple Esto es de locos Estaba viendo si puedo recargar alguna de mis armas Ah bueno, por lo menos hasta le puedo recargar un poco Ya está nada Voy a ir con el rifle de impulsos que claramente es de lo que más tenemos Ok, esto no tiene demasiada buena pinta que digamos Pero es lo que hay también Hay un lugar para guardar Ya puedo recargar esto mejor Pues seguimos yendo con el rifle de impulsos Voy a guardar aquí para Pues sí, tener un guardado más cercano en caso tal Esto lo hago realmente porque si se va la energía Quedamos bailas ¿Qué? Ya tengo que ir hacia allá Hacia abajo exactamente Y aquí una cosa para mejoras Pero no, no tengo nada para mejorar el momento Y estoy ahorrando para Ay Dios mío lo que me toca ¿Qué? Estos bichos nunca salen de esto Pues madre, yo tengo mala puntería esta vez Pero bueno, yo ya les advertí Ay, pues madre Bueno, me hizo el favor de mandarme más cerca Lo que era Bueno, sí La munición Para acá Porque por allá no hay nada Ok Recuperando carga Ah, bueno Uf, munición de rifle de impulsos Y botiquín mediano A la madre ¿Qué es eso? Entrega del cargamento 7-8-2 Se requiere el módulo cinético para el transporte del cargamento Ay Dios mío Bueno, me abro un poco por aquí No No puede ser Me mató Nah, esto es increíble Bueno, me mató doble Y me volvieron a matar Nah, sorprendente cuanto menos Ok, vamos a ver cómo organizo bien esto Esos tipos que vienen por aquí los voy a matar Eh, bueno Ah, joder madre Empiezo desde acá Si no me equivoco Vienen primero estos Estos sí con el rifle de impulsos Antes que ese tipo me salga con alguna vaina rara Me voy a alejar un poco Mato estos dos en dos por uno Aquí me hago la promoción Ok Me organizo para poder acabar con los siguientes Mientras esta cosa viene Agarro lo que tengo por aquí Si no me equivoco Primero Va a salir uno por acá Módulo cinético para el transporte del cargamento No por dónde es que va a venir Aquí veo estos hijos del mar No por qué Ok, creo que lo hice bastante bien Agarro todo lo que me puedan soltar En una situación creo que va a salir otra vez por acá Parece que por aquí no me puede matar No lo quedé así o de alguna u otra forma Lo terminaré matando Porque dudo pues que tenga vida infinita No, pero esta cosa aguanta demasiado Me parece un completo sin sentido Más que está toda la munición en esta cosa Por fin cae que no Creo que quedé seco de Rifle Impulso Todavía me queda una buena cantidad Ok, eso lo tengo que transportar hacia el otro lado supongo Ah bueno, así lo muevo para allá Y ya por el puente me tocará moverlo hacia el otro lado Ah, este es otro para rematar Este es otro diferente Bueno, yo creo que para no gastar tanta munición voy a tener que ralentizarlo No, pues no lo remeticen No, pues no lo remeticen Por madre Que vaina más tediosa Por fin, ahora sí que quedé seco de la munición Bastante Pasé de tener mucha a no tener ya básicamente nada No, ahí hay más Este lo mato con este cañón Ay, ya este lo salió Definitivamente yo no estaba listo para esta gente Desperdicio 1 de munición ahí Lamentable Ay, creo que tengo un botiquín pequeño Ay, no tengo tampoco cosa para ralentizar Eso es lo peor de todo Ay, Dios mío Estoy llevado de mi madre No, pero ¿Cuáles son las posibilidades? Por Dios Ay, que no salga más nada Muy bien, muy bien El montacargas ha llegado Está en la plataforma del hangar Sube la agua y desplazador A prisa Voy a correr Sería completa tontería ponerme yo aquí a pelear contra esos bichos Ah, sí Bueno El ascensor vuelve a funcionar Ve a la plataforma del hangar y sube el edificio al transbordador Me dirijo hacia la cubierta de vuelo Dios Allá voy Bueno, aquí no hay donde guardar Busco en un lugar de guardado Pero ya No quiero saber nada de nadie No quiero saber nada de nadie Bueno, munición Munición Aquí no hay un lugar de guardado Es que de verdad lo necesito Esta zona aparece para poder guardar Aquí está el lugar de guardado Gente, espero que les haya gustado bastante el video Literalmente nos quedamos en ruinas Ah Quedamos pobres Bueno, gente Pero sin más Nos vemos en el próximo video Adiós No 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 No